¡Buenos días, mi Giovanna! ¡Chicos, chicos! ¡Buenos días, mi Giovanna! ¿Cómo están, chicos? ¡Buenos días, mi Giovanna! ¡Buenos días, mi Giovanna! ¡Muy buenos días, chicos! Hoy en este clase de Medio Natural es un gusto estar con ustedes, saben que me encanta compartir y que todo lo hace una buena actitud. ¡Mis! ¿En qué cuaderno? ¿Cuál página? Estoy hablando, cuando alguien está hablando, esperamos, chicos. Entonces, vamos a ver con todo el día de hoy. Vamos a ir a nuestro cuaderno de Medio Natural. ¿De acuerdo? Y... Exacto, cuaderno, mi amor. Y el día de ayer... Yo ya sabía que era el cuaderno. Y el día de ayer ya... Yo también. Ahora vamos al día de ayer. ¡Ah, bien! Sí, la de ayer ya la llené. ¿Recuerdan que habíamos... ¿Tenesa? ¿Cerca de la nutrición, verdad? Ah, pues, hablamos de los alimentos que nos consumimos. ¿Debo usar el cuaderno o cuaderno? Cuaderno. Ahí, mirá, ya te voy a poner algo. Estábamos hablando, chicos, acerca de la nutrición y de la importancia de nutrirme o alimentarme. No quiere decir solo, pues, voy a comer solo frutas y verduras y ahí acaba. Así voy a estar yo nutrido. Así voy a tener una buena nutrición. No. La nutrición conlleva también cuidarnos. La nutrición es ver qué tanto nos amamos, qué tanto me amo yo. Si yo me amo, pues, yo me voy a bañar todos los días porque yo sé que todos los días hago actividades. Ah, estoy de frente a la compu, camino para allá, camino para allá, me voy, me voy a jugar aquí, que hay acá, que hay acá. También implica, a ver, las uñas, quiero ver las uñas. Las uñas no van a estar negritas, ¿verdad? Con espacios aquí negritos. Quiero ver las uñas. Quiero verlas. Uñas, uñas. Ah, muy bien. Zoe, Evangeline, ¿quién más? Y Jacob, Leónidas, José Santiago, Jackie, Carla. Muy bien, chicos. Hay alguien que aparece como Cristiano Ronaldo. Ya le voy a preguntar yo quién es. Ahora también, cuando me baño, no quiero decir que medio me echo el shampoo, me echo el agua y pum, voy para afuera. Porque al contrario, va a quedar algún olor por ahí desagradable. Entonces, nosotros queremos que, vamos a oler rico, ¿verdad? Más allá de un perfume, tenemos que oler rico. También vamos a ver otra forma de cuidarme. Quiere decir que voy a estar bien peinadito. Quiero ver si todos están bien peinaditos, bien arregladitos. Ah, muy bien. Eso, muy bien, ¿verdad? Yo entiendo que algunas son colochitas, entonces se les alborota el pelo por ahí, una manita por ahí y pues ya está. También quiere ver mucho el cuidado que yo voy a darle a mi piel. Todos los días nos vamos a echar crema. De por sí, todos los días se tendría que echar uno bloqueador, pero crema, ¿verdad? Los ojitos no tienen que tener nada aquí de que medio se tiraron de la cama. Eso, Alexandra. Aquí estoy viendo bien tus ojos. Soy, te estoy viendo. Algunos se tienen que acercar, se tienen que acercar para verlos. Eso, muy bien. Se acercaron a la cámara para ver que todo esté bien. Muy bien, chicos, voy a encender, voy a encender los micrófonos, pero miren, miren, miren. Ahorita en este momento todos tenemos que tener apagado el micrófono, apagado el micrófono, ¿sí? La salud no solo quiere decir comer frutas y verduras, quiere decir cuidar mi cuerpo, que es lo que yo voy a comer y lo que yo le voy a dar a mi cuerpo. Mis, yo tengo ojeras, dice Vanessa. Vanessa, no, mi amor, tú no tienes ojeras, eres una niña. Eso dinos a los que, bueno, ya crecen y que ya las tareas y que ya la U, ¿verdad? Pero por eso tienen que cuidarse. Ustedes que son niños no tienen que estar mucho tiempo en el teléfono. Miren que hay niños que pasan tres horas, cinco horas en el teléfono. No, chicos, cuídense, cuídense mucho. A ver, Cristiano Ronaldo, enciende tu micrófono, campeón, y me dices, ¿quién eres tú? Yo no había visto a Cristiano Ronaldo. Dime, campeón, enciende tu micrófono. Sí. Solo vamos a escuchar, primero, mis amores, seguimos instrucciones. Dime, Cristiano, ¿quién eres tú? Les Ángel. Les Ángel. Ah, mucho gusto, Les Ángel, muchísimo gusto. Acá te saluda a mí, Giovanna. Gracias, Luis. Mucho gusto, mucho gusto. Qué bueno que estés acá con nosotros. Bueno, hoy sí vamos a cuidar en medio natural. Y recuerden que a mí me encanta, me fascina el orden, el orden, ¿sí? Las cosas bien hechas. Y me voy, chicos. Dime. Me dicen en el cuaderno. Por supuesto, ¿qué fue lo que yo dije? Salud. Qué raro. En el cuaderno. Yo dije cuaderno. Los chicos de Teneruero, yo sé que sí son bien obedientes y ya saben, cuando yo digo cuaderno, cuaderno. Cuando yo digo libro, libro. Cuando digo cuaderno, cuaderno. Cuando yo digo silencio de micrófono, sí, el micrófono. Sí, mis amores, vamos a escribir en medio salud. Palabras importantes para llevar siempre. Mis. Sí, me voy. Sí, me voy a entrar. Me voy a iniciar y tuvieron 20 minutos para ir al baño y todo eso. Mis, mis, yo me mantengo toda la clase con el micrófono apagado. Ahí estamos. Gracias, Leonidas. Gracias, campeón. Ok. Entonces, vamos a escribir salud en medio de nuestra hoja. Quiero mostrarles algo, chicos. Miren, aquí está mi cuaderno. Es mi cuaderno, vean. Los cuadernos de ustedes, vean ustedes en su cuaderno. Tienen acá unas líneas. De este lado, miren, donde es como que si fuera el margen. Sí, de ese margen no hay que salirse. Que yo escriba hasta por acá, no. Del margen no hay que salirse. Si usted se sale, se ve algo de eso en el cuaderno. Y yo lo que necesito es que el cuaderno se vea ordenado. Bueno, ya escribimos salud. Salud de salud, no salud de la copa. Salud, salud. ¿Qué mierda? Ok. Entonces, la salud es estar bien con nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo esté sano. Quiere decir que yo no me voy a estar enfermando. Cuando alguien se enferma, es como que algo le está pasando al cuerpo. Una anomalía en el cuerpo. Por ejemplo, pueden ser intestinales. Cuando alguien come algo ya vencido o no se dio cuenta y tenía las manos sucias. Esas bacterias van al estómago. Y es cuando a mí me duele el estómago. Pueden haber enfermedades respiratorias. Acerca la nariz. Estoy hablando, mi amor. Acerca la nariz, chicos. Esto quiere decir también problemas con algo que nosotros hablemos. Aparte de que nosotros hablemos alguna enfermedad respiratoria. Y pues bien, también de la piel cuando nosotros nos lastimamos. Entonces, el número uno que vamos a escribir, chicos, será... ¡Ay, no quiere venir! ¡Ey! Aquí está. Hacer ejercicio. Es vital que todas las personas hagamos ejercicio. ¡Mistro! Vamos a escribir. Son bien lindos, son bien obedientes y siguen instrucciones. Hacer ejercicio. Pues, mínimo, una media hora, chicos, salir a caminar. Yo ya escribí hacer ejercicio. ¡Ay, ya, mi amor! Ya miren, vamos a seguir instrucciones. Yo les dije que... ¡Mistro, por favor, escuchamos, mis amores! Y alguien ya terminó, solo me levanta el dedito en la cámara. El dedito, pero no me dice ya terminé, porque luego empiezan todos. Ya terminé, ya terminé, ya terminé, ya terminé. Dedito, como lo está haciendo Carla Gurmán. Excelente, mi amor. Dedito en la cámara. O sea, es un hija que me levantó el dedito. Igual, Evangeline. Excelente. O levantan el dedito acá en Zoom, o me lo levantan en la cámara. Aquí les voy a mostrar como que yo haga esto. Yo ya terminé y hago eso, ¿sí? Yo ya sé que ustedes terminaron. Para evitar el... ¡Ya, ya, 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 ya. ¿Sí? Y vamos a hacer un dibujo acerca de hacer ejercicio. Vean cuál es. ¿Quién viene saltando ahí? ¿Qué es esto? ¡Las pesas! ¡Las pesas! ¡Muy bien! Vamos a dibujar las pesas en nuestro cuaderno, abajo de donde ustedes escribieron hacer ejercicio. Mis, que en realidad yo no hago mucho ejercicio, que digamos. Es bonito y recuerden que el micrófono tiene que estar silencio, estoy viendo a muchos. Mis, la tenemos que pintar. Sí, me estoy viendo a muchos con el micrófono activado, Vanessa, Jacob. Y bueno. Sí, solo era para decirle a... Acá estamos, muy bien. Sí, todo dibujo tiene que estar pintado, por favor, no lo olviden. Hacer ejercicio por el mínimo una media hora, chicos, todos pueden salir a caminar. ¿Qué es mis? Pueden jugar con... En realidad yo no lo hago. Vane, por favor. Yo solo juego bici. Micrófono apagado, mis amores. Mis, yo también, yo solo... Eso, Katy y Orozco, excelente, mejor que levantaste el delito. Excelente. Paso al siguiente, chicos. Muy bien, Jackie, ya dibujaste, ya pintaste. ¿Sí? Eso, muy bien. Vamos con la siguiente manera para poder tener sano nuestro cuerpo, chicos. Vean quién viene por acá. En este momento, solo el niño que yo le indique encenderá su micrófono. Solo el chico que yo indique. Y serán los niños que sean muy obedientes, que cuando yo les diga que solo levanten la mano, sí lo hace. Vamos a ir con Ricardo. Ricardo, enciende tu micrófono. Todo ha estado muy bien. Y tú me vas a decir, campeón, qué dice acá, en lo que va a venir. Enciende tu micrófono, mi amor. Todavía lo tienes apagado, corazón. Enciéndelo. Es donde está la figura de un micrófono, campeón. Lo tocas y se tiene que quitar el color como rojo. Vamos a ver. En lo que Ricardo latina, vamos a ir con alguien más. Después vas tú, Ricardo. Vamos, Nati Fajardo. Nati Fajardo, enciende tu micrófono, princesa. Únicamente Nati Fajardo debe de tener encendido el micrófono. Ay, ya sé lo que pasó. Bueno, mis. Ya lo aprendí. Eso. ¿Qué dice aquí? Hola, mis. ¡Vacunarse! Yo sé que alguien te dañó las vacunas. Un pinchazo por ahí en la pompi o en el brazo. Pero las vacunas nos ayudan a evitar. También te da. Las vacunas nos ayudan a evitar enfermedades. Vamos a dejar una línea y vamos a escribir vacunarse. Y vamos a revisar el dibujo de la UPA. Chicos, yo sé que a algunos les duele el pinchazo. A mí. Estoy hablando. Por favor. Yo sé que a algunos les duele el pinchazo de la... Cuando nos vacunan. Pero, mis amores, es indispensable para evitar enfermedades. Cuando ustedes eran bebés, los vacunaron bastante para evitar ciertas enfermedades. Igual ya es de grande. Si alguien tiene una gripe fuerte, una infección fuerte... Ay. Vero, 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 vero. ¡Mis! ¡Mis, quiero hablar! Dime, Jacob. ¡Mis, no se mira la vacuna! La vacuna, sí, mi amor, ahorita la voy a vacunar. ¡Mis, que en realidad yo odio vacunarme! ¡Mira! Igual yo, Mis! ¡Mis! Cuando es necesario, toca la pompi o el brazo. ¡Mis! No, para mí no me siento. Miren, mis amores, que si hablamos todos juntos, me va a corresponder. Silenciarlos, por favor. ¿Ya puedo hablar? A ver, Carla, dime, Carla, un mamá. Mite mi dibujo. Carla, un mamá. Cuando yo era pequeña me vacunaban y una vez me sentí la puerta. Sí, a todos, cuando me quieres para que la enfermedad. ¡Mis! ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Me hizo un día cuando me llevaron al hospital porque estaba a mano, me pusieron una vacuna. Ajá, por eso te digo, cuando tenemos alguna infección. ¿Ya dibujaron la vacuna? Todavía no, Mis, estoy... Ah, chiquita, pero para que yo quiera que me escuche primero según qué tramo. ¡Mis, mira mi vacuna! ¡José Marcos, qué bonita tu vacuna, qué bonita la hiciste! ¡Mis, qué pira! ¡Eso! Ricardo también. Eso, Mis. Fíjate que casi no se ve tu vacuna, mi amor, pero cuando me la manden de tarea yo la voy a ver bien. ¡Más cerca! Ya que Guzmán, ajá, más cerca, me quedaría mejor. Porque ahí estamos, muy bien, Jacob, muy bien. Mis, ¿qué más además de vacunarse? Miren, pues, presten atención, chicos. ¿Esta es mi hoja? Esta es mi hoja en blanco, entonces los huevos no son enormes, miren. A ver, ¿de qué color puedo pintar la vacuna? ¿La vacuna la pueden pintar de color celeste o el color que ustedes deseen? ¿Sí? Miguel André, ya dibujaste las pesas y la vacuna, ya lo dibujaste en tu cuaderno, ¿sí? ¿Sí, Miguel? ¿Miguel André? Miguel Campeón, tú ya dibujaste la pesa y la vacuna en tu cuaderno. Eso, muy bien. ¿Ya lo pintaste? ¿Lo pintaste, Campeón? Sí, mi amor, recuerda que es pintado. Voy con el siguiente ejemplo, chicos. Recuerden que todos los dibujos tienen que estar pintados, todos los dibujos tienen que estar pintados. Si el siguiente ejemplo aún tiene espacio en la hoja donde están trabajando, pueden hacerlo. Si ya no tienen espacio, pasan a la siguiente. En este momento, escuchen, solo Miguel André, solo Miguel André. Miguel André, activa tu micrófono, Campeón. Miguel André. Miguel André. Dime, dime qué dice acá en lo que voy a compartir, Miguel André. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Solo habla un poquito más fuerte, ¿qué dice ahí? A ver, Ian Alonso, enciende tu micrófono, Campeón. Y me dices, ¿qué dice acá? Ian Alonso. Hábitos de higiene. Hábitos de higiene, excelente. Esto quiere decir, chicos, que para tener una buena salud no solo implica lo que yo como, no solo implica el ejercicio, sino los hábitos de higiene que yo practico. En este caso, vean quién viene acá para darnos un ejemplo. El cepillo de higiene, ¿sí? Es una forma de cuidarnos, bañarnos, también aplica aquí en la superficie. El cepillo de higiene es vino. Exacto, el vino, mi amor. Entonces, escribimos hábitos higiénicos y dibujamos el cepillo. ¿Por qué estamos viendo? ¿Le ponemos el nombre o solo dibujamos? Que, mi amor, desde el principio lo hemos dicho, que vamos a escribir el nombre y lo dibujamos, Campeón. El cepillo pueden pintarlo del color que a ustedes más les guste o del color que ustedes tienen su cepillo actualmente. Ustedes lo tienen de color, vamos a ver, verde. Puede ser color verde. ¿Y si lo podemos dibujar de otro color que nos...? De otro color. Mi amor, ¿qué es lo que acabo de decir? ¿Qué es lo que acabo de decir, mi amor? ¿Qué acabo de decir? Que lo puedes pintar del color que tú desees. Sí, yo sé que los niños de terceros son bien pilas. Ya, mis... Ya, mis... Eso, muy bien. ¿Recuerdan bien pintadito? No, rayado. Tiene que estar pintado. Rayado, no. Pintado. Ok. Y en este momento vendrá... Vendrá, vendrá Vanessa. Vanessa, enciende tu micrófono, princesa. Enciende. Acá estamos. Muy bien. Y tú me vas a contar qué dice en la siguiente. ¿Qué dice aquí? Dice amor propio. Ah, chicos. Sí que para cuidarnos tenemos que tener hábitos higiénicos. Tenemos que hacer ejercicio. ¿Cuál es la otra que se me está olvidando? Tenemos que... Ahí se me olvidó la segunda. Hola, Mip. Hola, hola. Pero ahorita en el amor propio, mis amores, es el amor que yo me tengo... Que yo tengo hacia mí. ¿Cómo me cuido yo? ¿Verdad? Yo sé que mi cabello negro nadie más lo tiene y eso a mí me hace única. Qué lindas se le ven las trenzas, esos lunares que ustedes tienen tan lindos, esa naricita tan bella. Es de que ustedes se amen como ustedes son, ¿sí? Porque cada uno de ustedes son hermosos, así como son, ¿sí? Bueno, la excepción es que a veces andan muy despeinados, pero ahí son hermosísimos. Son bien guapos, sí. Sí, escribimos amor propio. Escribimos amor propio y hacemos el dibujo del corazóncito. Vanessa te va a hacer ahí para atrás. Y va a venir el corazón. ¡Verdad, mis amores! ¡Verdad, mis amores! ¡Verdad, mis amores! ¡Verdad, mis amores! ¡Ya me quedo con vos, gordito! Sí, mi amor, ustedes todos nos tenemos que querer así como... Yo me puedo cuidar, sí. ¡Ah, yo tengo que tener cuidado con lo que... ¿Cómo? Con lo que hago. Pero el amor propio. Nadie es como yo y eso me hace a mí único. Nadie es como ustedes. Nadie tiene esos ojitos tan lindos. Nadie tiene esa carita tan bella, tan redondita, tan cuadrada. Nadie tiene el peinado así de lindo como ustedes. Entonces siempre hay que amarnos así como nosotros somos, ¿sí? Y parte de amarnos quiere decir cuidarnos. Aquí viene pues bañarme, cepillarme, ¿sí? Eso es parte del amor propio. Si ustedes véanse en un espejo y digan, qué guapura, no hay nadie como yo. Mis, ¿cada quién es? Mis, ¿cada quién es? Así como es, nadie lo puede cambiar. No, se ven bien lindos ustedes, no lo duden. Si alguna vez alguien viene y le dice, no, pintado. Sí, mi amor, tienes que pintarlo. Si alguien algún día viene y le dice, ay no, pero qué feo tu color, el color de tu cabello negro, qué feo. Ustedes no tienen que hacerle comentar. Eso no importa, mis. Sí, mi amor, no tienen que hacerle, no tienen que ponerle atención a los comentarios negativos, ¿sí? Porque si alguien les dice, ay no, qué culucha eres, qué fea, no. Cuando alguien les dice eso es porque admira mucho sus colochos, ¿sí? Los comentarios malos hay que desecharlos, esos no importan, nosotros nos quedamos con lo bueno, ¿sí? Por eso todos los días cuando ustedes se levanten y se vayan y se vean al espejo, al espejo y dicen ustedes, qué guapura, no hay nadie como yo. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos.